¿Qué es la montaña? Montaña. Mediterráneo. Un batido de mango y col. Sidney. El marzo. Zapatillas de deporte. El guerrero pacífico. Bueno, mi vida de deportista responsable, sábado por la noche, cena de japonés, sofá, mantita y película. ¿Qué es la montaña? ¿Qué es la montaña? ¿Qué es la montaña? No permite dejar a su lado. No permite dejar a su lado. ¿Qué es la montaña?